Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto, lamentó esta tarde el fallecimiento de Marillo Paz, viuda del Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz. A través de Twitter el Peña Nieto se despidió de Marí José Tramini, quien acompañó al poeta desde 1964, año en que se casaron. Lamento la pérdida de Marillo, compañera entrañable de Octavio Paz e integrante importante de la Comunidad Cultural de México. Mis condolencias a sus familiares y amigos, escribió Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, arroba epin, 26 de julio de 2018 Marillo Paz fue hallada sin vida hoy a las 11 horas en su casa. Miembros de la Comunidad Cultural, como Enrique Krause, lamentaron la muerte de la viuda de Paz. El Universal, LMM, 26 de julio de 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp.